Oigan, Shakira sigue dando de qué hablar. ¿Por qué? Primero que porque si trae pleito casado con Piqué, que si está clarachía, y ahora que si trata mal a sus empleadas. ¿Por qué? Ahora resulta que durante una presentación, después de que ya va saliendo, fíjense que una de sus admiradores la encontró y quería tomarse una fotografía con ella y que la avienta bien feo, miren. ¡Ahí va! ¡Ay, Shakira, Shakira! Dice la admiradora, Shakira, ¿dónde estás? Pásame una foto contigo, quiero una foto. Y miren, ahí va. Y ahí están todos, pero amontonándose con Shakira, y ella iba bien molesta y miren cómo le hace la chata. ¡Ay! Y le dijo, quítate, perra. ¡No seas mentiroso! ¿Cómo inventas cosas? Ahí está. Ahí le fue al otro decirle, pues yo también soy perra y muerto. Oigan, a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de que estaba la persona ahí, ahí ven su onda. O a lo mejor la confundió con su suegra. O sea, para empezar, ni siquiera es una fan. Ella iba ahí como que dando indicaciones de que ya viene Shakira por acá. A ver. Pero también, ¿cuánto no? Hemos juzgado a otros artistas y decir, trata lo mejor. Ella tiene mucha experiencia, tiene gran trayectoria. No se pudo ver por todo mejor mi punto de vista. Y no agarro el teléfono como papá pony y se lo aventó allá a 10 kilómetros. Aparte, aparte, no sabemos lo que le hizo ella. O sea, nada más estamos viendo la parte de que Shakira le empujó. Pero no sabemos por qué. Pues porque está muy estresada por el divorcio. Oye, pues, se justifica. Le han pasado ese tipo de cosas también y se lo han hecho así de pasalona. No. A todos le juzgan y ahora... Todos tenemos un ratito malo. Pero si le está pasapasada y si no se quieren quitar, que los quiten así o que... A mí no sé qué hizo bien, porque hay gente bien... ¿Le basta? ¿Le basta? ¿Le basta? ¿Le basta? ¿Qué sabe cómo? No, aparte que no entiende. No entiende. Hay gente que no entiende. Así le dice. Pero la verdad es que entre Shakira y tú hay un mundo de referencia. ¿Por qué? Un mundo. Cadera, cadera. A ver. ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Pero si las caderas no mienten. No, hombre, sí mienten. ¡Vamos! Las más mentirosas. ¡Vamos! 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 ¡Cantifla! 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 A ver, ¿al que se le atras ofreciendo a Piqué o qué? ¡Ven, vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué bonito baila! ¡Ay! ¡Qué mugre!